Testigo, si vos ven, hoy cuánto podrás durar sin que te corten. Testigo, si vos ven, hoy te vamos a llamar. Con calma. Calma, mi vida, con calma. Siga con calma y sigue bailando. Junto, lento, el sol caer. Vamos a la playa a tomarte. ¿Te gusta Vicky? Bueno, así cuando vos cantás yo siento eso. Nunca más quiero que lo hagas. ¿Y te puedo decir una cosa? ¡Ay, defiendo a mi hermana! ¡No! ¡Ay, defiendo a mi hermana! Es muy difícil cuando uno canta bien como cantás vos, hacer lo que hace Vicky. Es un desastre, pero ni siquiera se acerca a eso. Sí, sí. Vicky te defendí, soy tu hermano. I love you, want me. No quiero hablar. No, we want you. Escuchá. ¿Qué vamos a hacer? Dale, que quiero ser mi arte. ¿Jugamos a Testigos de Igopé? Sí. Si sale bien, ¿no venimos el lunes? No, no, vamos a... Testigos de Igopé. ¿Cuándo podrán durar? Testigos de Igopé. Es mucho. Hoy te vamos a llamar. Me sigo corriendo, sé con una felicidad lo hace, que me da ternura más que gana de romper todo. ¿Cómo te llamas, baby? Bueno, ojo, bueno. Sí, rubro de hoy. Dejá el teléfono, Martín. Esto lo seguimos en el after party. ¿Qué es? ¿Cómo te llamas, baby? Dile a tus amigas que estamos ready. Ready. Con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese pum pum girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like your pum pum girl. Informer. Sí. Vamos a llamar a Testigos de Igopé. Llamamos a cualquier lugar rando. ¿Te digo, rubro? No, molestamos un ratito y después tratamos de que nos empiecen a escuchar. ¿Qué rubro? Casas de fitness, lugares para comprar pesas. ¿Hay suplementos? Ay, habla suplementos. Seguramente. Se comunicó con la empresa Fitnessbit. Hola. Nuestro horario de atención es lunes a viernes de 10 a 20 horas. Oye. Dos de 11 a 15. Ah, buenísimo. Consultas o ventas a través del Mercado Libre. Pulse 0. Entrenado. Finalizado el mensaje. Por otras consultas, aguarda y será atendido. Gracias. Dale, Stil. Brutamente manija de pecho plano. Hoy solamente hice polea, apertura con mancuerna y pechito inclinado. ¿Cómo se llama este ser? Alejate de mí. ¿Cómo se llama este ser? Alejate del mic. No le popes más. Fitnessbit, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? José Fina habla. ¿Quién habla? Maurito. ¿Qué tal? ¿Tenés algún suplementito? ¿Cartiladito de tiburón? ¿Algún rippet? ¿Un fatburner? ¿Una carnitina bien L? Algo de eso, sí. ¿Estás escuchando el programa? No. No, no, no. Escuchaba de fondo una cosa. Escuchame, te hago una consulta. Ah, no, estamos con la música de fondo. Te hago una consultita. Sí, sí, sí. Estuve haciendo un piquito de once de estano. Ajá. Lo compré por la izquierda. Ya llegué al punto, estoy detonado. Estoy desgarrado, como decir, el tiretoni, Reino. Sí. Entonces lo que sucede es que ahora me quiero definir. Entonces estoy con una carnitina. Me tomaré una esquita, un poquito de feína, una de feína, capellina y aspirina. Pero es ilegal, Reina. Entonces me parece que voy con una carnitina bien pulenta. Carnitina. A ver, dejame ver qué tenemos. Vale. Marquitos americanos, Reina. Dale. Carnitina tengo... Dame un segundo que estoy terminando una serie. ¡Ah! ¡Ah! Teneme la barra, Freddy. Teneme la barra, Freddy. Tranquilo, animal. ¡Ay! Tranquilo, animal. ¡No! Te vas a romper, animal. Decime, Reina. Pásame la toalla, Freddy. ¿Qué tal? Decime. ¿Qué tal? La carnitina tengo la de Ena. Ena. Está buena. Sí, 579. ¿Americana? Es que me matás porque encima yo, te soy sincera, acá soy madre y no tengo mucha idea de todo esto. Dame un segundo que termine una serie de apertura con poleguitas. ¡Segunda vuelta, Maurito! ¡Vamos! Ena es americana. ¡Vamos! Porque lo estoy viendo en el envoltorio que tiene la banderita de Estados Unidos. ¡Segunda serie, Maurito! Perfecto. Ahora te hago una consultita. Sí. Ando con muchas ganas de definir deltoide. Y la carnitina no me llega mucho. Y eso que hice mucho cardio, Reina. Ajá. Ya no sé más qué hacer. Ay, disculpame, pero ahí ya no te puedo ayudar porque no tengo tan claro. Me parece que igual la tenés más cara que yo. Sí. Esta tiene 60, la que te estoy diciendo tiene 60 cápsulas. ¡Cuidado el disco! Dame un segundo que estoy haciendo hombritos con polea. ¡Cuidado el disco, Freddy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, Maurito! ¡Vamos, Maurito! Ahora sí, Reina. Sí. Tengo una consulta. Dime. ¿Escuchan radio ahí en el local? No, música ponemos. Mira, voy al grano. No, como asepsia a re. Nosotros somos un show de radio. Sí. Que lo hace Miguel Granados y Martín Garabal en Vorterix. Está brutal. ¿Cómo? Sí. Preguntale si los conoces a los chicos. ¿Los conoces a los chicos? A mí Granados, sí. Ay, Dios. ¿Y lo seguís? Lo sigo en Instagram. Puro chivo, ¿no? Sí. ¿Vos sos vos? Sí, soy yo. Pará, me estás sacando al aire y me mato. Sí, estás al aire en Vorterix. Lo último en tecnología y en medios. ¡Sentite mil! Me muero, ¿y qué? Y queremos que nos empieces a escuchar a partir de hoy. Por eso me tomé el atrevimiento de molestarte. Igual fuiste muy simpática. Sí, sí, sí. Me ayudaste con la perfo. Mira, la gente se ha reído. Y la seguí hasta el final, pero bueno, me estaba pareciendo muy raro. ¿Pero porque estabas aburrida? No, no, no estaba aburrida. Nunca se aburren el trabajo porque entró hace poco y es re responsable. Sí, sí, sí. Justo me agarraron con lo que estaba medio floji, pero bueno. ¿Qué muchis que usan? Escuchamos electrónica. Porque estoy acá de fitness, entonces... ¿Por ejemplo? Deep House. No, pero ponemos un set de Deep House así. Bueno, ¿tenés la compu ahí? Yo hago crossfit con el chaqueño para vecino. Ajá. No con él, ni con música de él. Ok. El chaqueño no hace crossfit porque se rompió los abductores. Él hace pilates. Ajá. Y yo soy Martín, que no me conoces. Escúchame, ¿querés ir al cine? No conmigo. Digo, ¿querés entradas para el cine? Te vamos a regalar entradas. Sí, quiero ir a ver a Aladdin. Bien. Dale. ¿Tenés dos entradas para Cinemark y Hoids? Para cuando quieras, la película que quieras, Aladdin, o la función que quieras en cualquier sucursal. Pero pará. Sí. Nos tenés que empezar a escuchar de 1 a 4. Te juro que la vas a pasar muy bien. Obvio. Y reba con un lugar fit. Obvio. Aparte, ¿viste todo lo que te nombré? O sea, sé. ¿Por qué va a poner el lugar fit? Decís. Porque es un show increíble y que es súper camaleónico. Se adapta a cualquier superficie. Entendés, toma el color que quieras, Reina. Dale, dale, genial. Lo vamos a escuchar. Bueno, lo vas a poner. Te llamo en media hora a ver si lo estás escuchando. Dale. Dale. Bueno. Dale, gracias. ¿Qué muchicas cusan? ¿Y las entradas o qué? ¿Las entradas te quedás en línea con Vicky? Ah, claro. Que es nuestra productora y arreglas con ella. En media hora te llamo. Si no estás escuchando, las entradas me las fumo. Bueno, dale. Chau, reinita. Chau. Chau. Le quiero mandar un beso a Matías Najle Matzorama, que es el mejor Instagramer del mundo. Sí. A mi criterio. Sí, obvio. Yo lo sigo hace poco. Matzorama. No me seguía porque yo no lo seguía, el del Trolito. ¿Está bien? Sí, yo hago eso con todos. Bien. Me volvió a seguir Florvinia. Sí, hablé con ella. ¿Por qué? Para que te siga. Un tira. Nati J. Anota. Florvinia, Matzorama. Autoreferencia de los dos. Matzorama, de él. Que Matzorama está bien, pero es amigo Vareiro, ¿no? No, sí, pero es un contenido, boludo. ¿Sabés qué es un contenido? Boludo, es un influencer que genera un contenido permanente. No, pero contás que la anécdota es tuya. Le fue muy bien. Toda la gente muy conforme con la perfu de recién. Sé mucho de gimnasio. He ido, sé de... He tomado estano. Todo. Sé todo. ¿Con qué seguimos? Para mí ya estuvo divino. Ya está. ¿Y por qué cuando va al casino no sé lo mismo, boludo? Y jugás hasta perder. Porque algún punto débil tiene que tener este. Viene de buen humor todos los días. No mire el celular. Es amable, es dulce, es talentoso. Es buen productor. Es buena gente. No le está por pedir. No, digo... ¿Qué querés, Martín? Lo podés acompañar de la tarde a una en museo. ¿Qué querés? Te conozco, Martín. Podemos ir a cenar a la noche. Hoy jugamos a la Play nosotros. ¿Podés cancelar la amiga y salir conmigo? Vení. No, no. No, igual no nos juntamos hoy. Hoy cuido a mi hija. Mucha autoreferencia. Hoy coge a mi germo y entonces yo cuido a mi niña. Ahí va. Bueno. Referencia. Pero yo no puedo, ¿eh? Yo no puedo. ¿Qué cosa? Salí con Fer. Humor de machos rancios y pelotudos. ¿Lo qué? Pulpo. Yo estoy para uno y más. No, yo no. Quiero perder todo. Bueno. Quiero perder todo. Bueno. ¿Sabés que cuando está así? Mándame al muere. ¿Sabés que cuando está así la rompe? Sí, sí. Pero yo me voy a dar una vuelta. No, no. Se quiere chequear el celu. ¿Estás loco? Mismo rubro, no, no. Yo me voy a ir cuando vengan tus amigos, entonces. Mismo rubro, no. Amigo. Cuando venga Salchi me voy a ir. ¿Estás loco vos? ¿Te la perdés vos? Alto capo, Salchi. ¿Qué rubro es? ¿Qué te gustaría? ¿Quién era Beto Baltimore? ¿Quién era Beto Baltimore? Dejá de ver el teléfono. ¿Qué haces? Tomalo como autorreferencia. Sí, vos estás loco este pibe, boludo. ¿Cómo vas a hacerlo en un medio? Vos estás re loco. Estás re loco. Desde que es millonario estás re loco, boludo. No soy millonario, soy rico nada más. Bueno, ok. Vicky va a entrar y le va a sacar el teléfono. No, 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 no. No. Con un canasto. El que lo agarra paga. Salvo que suene por llamada el que lo agarra paga. Listo, hagamos eso de demás. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. No te podés poner tan mal por un teléfono, Martín. Estás loco. Volvé, Martín. Dale el teléfono. No, no te escapes, Martín. No te escapes, no te escapes. Que no se ve la persecución. Vení. Bueno, vení, Vicky. Vamos a un testigo y vos pejuntos. Dale. ¿Dónde llamamos? ¿A qué rubro querés llamar, Tincho? Ahí, mirá stories tranquilo, Martín. Como si esto no fuese un trabajo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Aparte, después hablé de la responsabilidad. Es una figura de Vorter y se lee distinto. Vamos a hacer carnicería. Pero no. Sí. Pero no. A mi juego me ha llamado. Oh. Pero no. No carnipol. No. Bancame. Dale. Que mucho y cascusan. Otro, otro pide a la gente. Y si la gente lo pide. Es la misma gente también que llena un estadio de... Me encanta la NBA, amigues. ¿Cómo? Me encanta la NBA. ¿Qué le pasa, Vicky, chicos? Julita Marcela. ¡Eh! Tiene que venir con la mujer, Julita Marcelo. ¿Cómo habla la mujer? Me encanta la NBA, amigues. Mirá, Martín, ni agarró el chiste de su hermana porque está viendo stories, boludo. Sos una mierda. Sos una lacra humana. ¿Cuánto era? Sí, 3, 23. No, yo con ese ruido ni arranco a hablar. 3, 23. Hay mucho ruido. ¿Dónde? Hola, hola, hola. ¿Me escuchés? Sí. El vaquita. ¿Quién? El vaqui. El vaqui. No, no escuches, rey. ¿Qué? ¡Eh! Hola, ¿quién está al otro lado? Sí. Basta, mucho ruido. Horrible. Hola, te disculpamos, te disculpamos. No, pero ¿qué tengo que ver yo, bludo? Mal buscado, mal googleado. Luca, ¿no querés que le hagamos una a tu abuela? ¿O a alguien que conozcas? ¿A Gabi y Scooby? No. ¿Quién es, Carni? Sí. ¿Estás buscando cosas para hacer un asado vegano? Buenas, Carni y Cereo Belén. Hola, ¿qué tal? ¿Te hago una pregunta? Dígame. Soy Mr. Cuadril. ¿Ah? Y vengo a rescatar a mi gente. ¿Aló? A partir de este momento, Mr. Cuadril rescatará todos los cortes y los devolverá a las vacas. ¿Escuchás radio ahí? Sí. Te llamamos de Vorterix. Estamos en vivo de 3 a 16 en un show que se llama Últimos Cartuchos. Miguel Granados y Martín Garabal. Queremos invitarte a que lo empieces a escuchar a partir de hoy. Uy, me la reperdí, ¿eh? Qué lástima me fui a mirar el celu. Queremos invitarte a que lo escuches a partir de hoy. ¿Te copás? Vale. Bueno, ¿la pones ahora? Vente un rato, dale. ¿Me pasás con algún varón de ahí? Que quiero hacer algo desubicado y prefiero hacérselo a él. De verdad, está muy ocupado. Si podés llamar más tarde, te lo paso. ¿Venden vaquitas de San Antonio? No sé. Dale. ¿Tenés carne para celíaco? Sí. Dale, que estoy ocupada. Bueno, está bien, te dejo ir. Dale. Chau. Chau. Bien, Luca. Te dije no seguir y vos haces una más. Hacés una más. Ves cómo sos, ¿no? ¿Sabés qué hace Martín? ¿Qué? Sigue con el celu. Sí, boludo. Una gran es que se te rompa el celu ese. Te va a romper la cabeza. Celu de nuevo rico ese. ¿Vos y cuántos más? No, a los dos. Brudo. ¿Polis? La re perdí. Los airbag. Son ingleses, ¿no? Sí.